Las quebradas La Cruz y Sin Nombre, que nacen desde el cordón divisadero, requieren del cuidado y control para evitar aluviones que puedan afectar a la comunidad collaiquina. Es en este marco que la Dirección Regional de Obras Hidráulicas del MOP adjudicó las obras de conservación para el control aluvional en las quebradas que cruzan nuestra ciudad. Continuando con los trabajos de la Dirección de Obras Hidráulicas, en este momento hemos adjudicado dos obras de conservación de la quebrada sin nombre aquí en el sector Piedra del Indio y otra conservación en la quebrada La Cruz. La idea de estas conservaciones es poder controlar cualquier tipo de aluvión que pueda existir en el cordón divisadero y poder hacer fluir el material líquido hacia los ríos y dejando encauzados los materiales sólidos. Esto para poder evitar cualquier tipo de anegamiento, cualquier tipo de daño a la infraestructura pública e infraestructura privada. Los trabajos serán realizados por las empresas constructoras Hugo González Jara y la sociedad INGVE Limitada. Estas obras tienen un total de 630 millones y se empiezan ya a concretar durante este mismo mes. Estas obras vienen a reforzar la preocupación que tenemos como gobierno de cuidar a todos los vecinos y vecinas de los sectores aledaños a estas quebradas. Esto también se enmarca en el plan de invierno que tenemos que es poder realizar conservaciones y limpiezas a todos los sectores donde tengamos causas naturales. En la quebrada sin nombre los trabajos tienen por objetivo la captación, conducción y disposición de las aguas que provienen del drenaje de la cuenca y quebrada del cerro divisadero, la construcción de estructuras de manejo y control de flujos y efectuar el revestimiento del canal Las Lumas. Además, se consideran trabajos de mejoramiento de accesibilidad del camino continuo al canal del divisadero de la quebrada sin nombre. La población beneficiada corresponde al sector Bypass, acceso sur, ruta 7, ciudad de Coyhaique, siendo aproximadamente de 3.500 personas el impacto. En el caso de la quebrada de la cruz, estas labores consideran una inversión de 337 millones de pesos. Los beneficiados directos son 4.500 personas del sector alto de la ciudad de Coyhaique.